En Codiacero siempre nos gusta hacer las cosas bien, pero siempre existe una mejor forma. Codiacero, certificación ISO 9001-2000. El proceso de globalización y la competitividad empresarial nos impone nuevos retos en la forma de hacer las cosas con el fin de presentar al mercado, además de un producto de excelente calidad, un servicio eficiente que logre satisfacer las expectativas y exigencias requeridas por nuestros clientes. En respuesta a ello, la gerencia de Codiacero emprendió un proceso de gestión integral o total de la calidad para mejorar cada una de sus tareas productivas y de servicio, que ha implicado el seguimiento de un plan estratégico cuidadosamente elaborado y asesorado por la compañía SGS para mejorar sus procesos y acogerse a los estándares de calidad internacionales. La empresa, empleando la norma internacional NTC ISO 9001-2000, instauró procesos operativos de apoyo, control, subprocesos de operación e interrelación para las siguientes áreas de producción y servicio. Producción de malla electrosoldada, figuración de acero, producción de armaduras de acero y concreto en planta, comercialización de productos de acero, producción de malla electrosoldada. Este producto requerido especialmente por el sector de la construcción se ofrece en diferentes dimensiones y con especificaciones técnicas NTC 1925-NTC 2310. La aplicación de la norma estableció una planificación metódica de los pedidos, transformando el proceso de fabricación en una labor con tiempos y horarios de cálculo confiable. En este proceso, el Departamento de Ventas y Producción interactúan y deciden, al tiempo que organizan a los operarios con cartillas de producción que optimizan el tiempo y aumentan nuestra capacidad productiva. A través del proceso de certificación, hemos hecho un mayor seguimiento tanto de la materia prima hasta el producto terminado. Estamos en capacidad de producir mallas especiales estándar a tiempo. Ahora somos muy ágiles en nuestros procesos de producción y despachos. Figuración de acero, acero de refuerzo corrugado sismo resistente y con TEC 2289 ASTMA706 o liso. Es cortado y doblado con modernas máquinas de figuración según las especificaciones técnicas del cliente. De forma similar a la producción de malla, aquí se optimizó la programación de producción, acelerando los tiempos de ejecución. Igualmente, se implementó un exigente proceso de verificación de longitudes de corte y figura, suprimiendo al mínimo la posibilidad de quejas y reclamos. Producción de armaduras de acero y concreto en planta. Fabricamos diferentes estructuras en acero para aplicaciones de construcción civil como canastas para pilotaje, serchas, pasajuntas, armaduras para pozo de inspección y tapas, entre otros. Se establecieron nuevos indicadores de gestión y exigentes procesos de selección técnica de proveedores y personal para la fabricación y control de la calidad, asegurando la trazabilidad de todos nuestros productos. El personal calificado garantiza armaduras de excelente calidad y la infraestructura coordinada de transporte complementa la eficiencia y rapidez de nuestro servicio. Con la certificación logramos que todo el personal hablemos del mismo idioma. Hemos mejorado en calidad de producto, en calidad de servicio y en servicio al cliente. Comercialización de productos de acero. Acero figurado. El departamento de ventas aumentó los canales de comunicación con el cliente mediante el uso de encuestas, visitas periódicas de los asesores comerciales y un call center de servicio al cliente. Productos en acero. Comercializamos lámina, vigas, platinas, perfiles, soldaduras, ángulos, tubos, entre otros, para el sector de la construcción y metalmecánica. Aplicando los principios expuestos por la norma, los productos de ferretería en general son almacenados y despachados de manera técnica hacia nuestros importantes clientes del sector industrial, metalmecánico y canal comercial. A través de mi fuerza de ventas se facilita la información y se atienden las necesidades de nuestros clientes. El manual de procedimientos es el eje central de nuestro servicio y atención comercial. Nuestro proceso de certificación conseguido en tan solo 11 meses es el resultado del compromiso y trabajo multidisciplinario del recurso humano que elabora en Codiacero. La aplicación y auditoría de los procedimientos, normas e instructivos de trabajo, contenidos en el respectivo manual de aseguramiento de la calidad ISO 9001-2000, son de carácter obligatorio y son desde ahora un valor competitivo más dentro de nuestra filosofía de superación y liderazgo empresarial. Para Codiacero, la calidad total es una cuestión de principios. Por ello, y completando este círculo vital, nuestra compañía próximamente contará con materia prima producida por Comcisa, Compañía Siderúrgica de la Sabana, empresa constituida por Acevoy S.A. y Saber C.T.A., que instalada en Tocancipá, proveerá acero de la más alta calidad para abastecer nuestra producción y creciente demanda de productos que se comercializan en nuestros diferentes puntos de atención y servicio. Su capacidad y tamaño marcarán un nuevo punto de referencia en el sector industrial colombiano y de Latinoamérica. Calidad total, valor agregado, mejores precios, servicio y desarrollo permanente son palabras convertidas en acciones que nos hacen una empresa y un grupo empresarial fuertemente confiables.